Hola a todos, bienvenidos a Estilo Propio. En el programa de hoy te mostramos la cancha de handball que Chinelu, pisos de madera, realizó en el colegio Guillermina. También te mostramos lo que fue la conferencia de arquitectura contemporánea en Iberoamérica que se realizó en nuestra provincia. Quédate del otro lado y disfrutemos juntos de esta media hora de Estilo Propio. Estilo Propio A continuación, Chinelu, pisos de madera, nos presenta su cancha de handball realizada en el Polideportivo del Colegio Guillermina Leston de Guzmán. Bueno, el gusto de saludarlo, mi nombre es Bruno Chinelu, de la empresa Chinelu. En esta oportunidad queremos mostrar nuestra última obra que es el Estadio de Handball del Colegio Guillermina. Esta obra tiene la particularidad de ser el primer estadio realizado con un piso de tipo prefinish en la Argentina. Bueno, en esta obra se ha insumido nueve meses de trabajo y se empezó con todo un trabajo preliminar en el que antes de la instalación del piso de madera propiamente dicho, se hicieron trabajos de impermeabilización en la carpeta cementicia y una obra paralela de desagüe para evitar un contratiempo que antes hubo con las aguas en este lugar. La cancha está sustentada por un entramado del apacho en dos direcciones, en tablas de 1 por 4 pulgadas y todo ello lleva 11.000 tacos de neopreno que están directamente sobre el plástico que está sobre el contrapiso. Arriba de eso viene un piso prefinish importado de España que tiene la particularidad de que en fábrica ya recibió el tratamiento de la laca, es una laca Bona, la que luego de instalado hemos realizado las pinturas deportivas y nuevamente la aplicación de Bona Sportive que es la laca especificada para estos trabajos. Es la misma laca que usa por ejemplo la NBA o la Liga Universitaria Norteamericana. Bueno, como decíamos al principio, la obra insumió nueve meses por todos los trabajos paralelos y preliminares que se realizaron. Cuenta con laca deportiva Bona Sportive y fue inaugurada recientemente el 29 de abril. Como ven ya los alumnos del colegio la están usando, son 750 metros cuadrados de piso deportivo, tiene toda un área perimetral de borde y cuenta con características aptas para recibir a cualquier institución la selección argentina de handball porque es el único estadio en el noroeste argentino con estas características. Nuestra empresa hizo la totalidad de la obra y actualmente hace el mantenimiento también del estadio. Se mantienen con productos también de Bona, se usa Bona Cleaner para el mantenimiento del piso deportivo. Bueno, solo nos resta despedirnos y bueno, que el colegio disfrute de este campo deportivo único en el noroeste argentino. Quiero agradecer a Canepa Peluquerías por el look de hoy y a las chicas de las lupes por este outfit de otoño 2015 que lo podés encontrar en Galería La Gaceta Local 14. Y un agradecimiento muy especial a Cúbica por cedernos el espacio para grabar el programa del día de hoy.